Bienvenidos al Torres Vedras Tour, al Torres Vedras no, leche, a Dolceis Jurs de Dunkerque. Estamos a falta de 5 kilómetros y ojo Estefan Kium que está preparado para Sagan. Yo creo que demasiado pronto, ¿no? Para que esté Sagan ahí ya tan en primera línea. Debería de haber años, efectivamente. Ahí entra Daniel, ahí entra Willan, ahora para tirar un poquito de Sagan. Porque Kium se ha desfondado, mira Leroc, con Asgrin y con Merlir. Merlir uno de los favoritos para la victoria de etapa, tronzados. También tiene que estar por ahí con Van Aert. Y vamos a ver el resto de corredores porque tuvimos una caída de Gaviria que no sé si ha vuelto a enganchar. Vamos a ver, ¿dónde está Gaviria? ¿Dónde está Gaviria? Gaviria no, sigue en el suelo. No ha enganchado, así que Van Aert Sagan son los máximos favoritos para llevarse la victoria en esta etapa. Aunque también está Merlir por ahí. Vamos a ver cómo empieza el sprint. 1,8 kilómetros. Uy, qué buena arrancada de Asgrin para lanzar a Merlir. Sagan que le pilla la rueda. Vamos a ver la arrancada de Merlir. Lo intenta por la izquierda a Merlir, por la derecha Sagan. Se ponen en paralelo. Sagan que va a llevarse la mano. Se la lleva a Merlir. Peter Sagan en el último metro. Madre del amor hermoso. Qué final entre Sagan y Merlir. Vaya duelo. Tercero ha sido Mohoric. Ojo al sprint de Mohoric. Cuarto, Kanter. Quinto, Buani. Vasca, Van Aert. Buglas, Jules y Iván García Cortina en décima posición. Peter Sagan, ganador de la primera etapa del Sergius de Duker. Que con, bueno, aquí Gavir ya hubiera tenido mucha superioridad. Pero bueno, al caerse, pues se ha quedado esto para los segundos. La segunda fila de favoritos. Y Peter Sagan que está en un estado de forma espectacular esta temporada. Se lleva la primera etapa. General, por supuesto, para Peter Sagan también. Montaña para Peter Williams. Jóvenes, perdón, puntos para Peter Sagan. Y ahora sí, jóvenes para Pierre-André Cout. Mejor equipo, el Go4Goal. Ojo que estamos a 12 segundos. Se ha habido un corto aquí en el pelotón. Vamos a ver que está Peter Sagan y Tim Merlir en solitario por detrás. Intentando cerrar el hueco Alexis Brunel, el corredor del Vic. El joven corredor del Vic. Parece que lo van a conseguir, pero ojito. Que no lo consiguen, se queda. Tiene que tirar ahora Palinska. Perdón, Paluta. El corredor del Ferrari. Y vamos a ver por qué tanto Sagan como Merlir. Bueno, Sagan puede ser uno de los favoritos para llevarse la general incluso, si me apuras. Ahí vamos a ver. Sagan y Merlir tienen muy buena posición. Quedan 2,7 kilómetros. Aunque no han terminado de cazar la fuga. Puede que la victoria de etapa se decida en la fuga porque no consiguen enlazar del todo. Quedan 2 kilómetros. Y viene el final en curva, que diga. Ahí está Banar muy bien colocado. Fernando Gaviria también. Último kilómetro. Peleando por delante. Tenemos a Reintain. Tenemos a Degenkolb, creo. Este es Degenkolb. No, Bokelo. Bokelo, Yates. No Simon ni Phillips, sino el T-Yates. Que no sé. Tom, Yates, supongo. Holstein. Bokelo, Yates. Holstein por la derecha. Viene Chris. Que se va a llevar la etapa el corredor del Caja Rural. Luffy Libra. Y se lleva la victoria de etapa. Vamos a ver por detalle. No consiguen pillar al grupo. Y el sprint se lo va a llevar Sorró, sorprendentemente. Bueno, Matías Chris, el ganador del Caja Rural. Segundo, Reto Holstein del Israel. Tercero, Theodor. Theodor. Yates, del Cuantas, Molteni con Sorró. Jonas Bokelo, Merlin Degenkolb, Gaviria, Buani y Van Der Poel. Cerrando el top 10. Victoria para Matías Chris, el corredor del Caja Rural. Vamos a ver cómo queda el general. Matías Chris, el nuevo líder del Sergius de Dunkerque. Por delante de Peter Sagan. Ojo, Theodor Yates. La montaña para Peter Williams. Los puntos para Tim Merlir. Los jóvenes para Pierre-André Coutt. Y el mejor equipo, Canyon. Estamos en la tercera etapa del Sergius de Dunkerque. Tenemos a Stefan Kuhn lanzando el sprint. Bueno, lanzando el treno para Peter Sagan. Ahí tenemos a Otruva intentando tomar una buena posición. Muy bien, también va Nacer Buani. Ahí atento. Sprengles, Van Hooydon. ¿Dónde está Van Aert? Ahí está Van Aert. Tenemos a Tim Merlir por ahí. El líder se ha caído, por cierto. Vamos a comentarlo. Se cayó. Krisek, el corredor del Caja Rural. Y bueno, ha perdido ya casi tres minutos con el grupo. Así que lo podemos dar por defenestrado en el día de hoy. Stefan Kuhn lanzando a falta de cuatro kilómetros. Vamos a ver dónde tenemos la meta. Allí al fondo se ve. Allí en la ciudad. Último kilómetro. Ahí vemos la pancarta de Stefan Kuhn. Todavía queda mucho, ¿eh? Vamos a ver cómo se coloca para Peter Sagan. Dos con ocho kilómetros. Está progresando muy bien Van Aert. Ahí tenemos a Gaviria también. Vamos a ver Sagan. Se pone la rueda de Willem. Sale el lanzamiento. Sale Van Aert. Ojo, el lanzamiento. Va Sonhange para Van Aert. Peter Sagan que le pille la rueda. Gaviria que lo intenta también. Se abre Van Aert por la izquierda. Vamos a ver Sagan por la derecha. Sagan por el centro. Sagan se la lleva de nuevo. Madre mía, ¿cómo está Peter Sagan? Que se lleva la segunda victoria. En el seis, Jules de Dunkerque. Segundo, Good Van Aert. Tercero, Buani. Cuarto, Gaviria. Quinto, Merlir. Vasca, Sorro, Cortina. Boglas y Max Kanter cerrando el top 10. Peter Sagan que se lleva de nuevo la victoria de etapa. Y probablemente se vuelva a pestir de líder. Efectivamente. Theodore Yates a 13 segundos. Tim Merlir a 14. Van Aert a 14. Couto a 14. Bokelo a 15 con Williams. Buane a 16. Mojoric a 16. Ibers Carse a 18. La montaña sigue siendo para Peter Williams. Aunque está empatado con Lionel Taminiox. Y Ryan Christensen. Luego tenemos a Peter Sagan líder de los puntos. Segundo, Merlir. Tercero, Buani. El mejor joven sigue siendo Pierre André Cout. Y el mejor equipo, Canyon. Estamos en la cuarta etapa del seis, Jules de Dunkerque. De los seis días de Dunkerque. Veinte kilómetros para la línea de meta. Una etapa en un circuito que le hace diez subidas. Nada más y nada menos. Al... No me acuerdo cómo se llama. Al Kasselberg. Aquí lo tenemos. Kasselberg. Nueve. Tenemos a Wendul. Tenemos a Boazon Hagen. Trabajando en el grupo. Vamos a ver. Un grupo que se ha cortado de 50 corredores. Se ha quedado por detrás. Uno de los favoritos. No, me había marcado, pero no. Tenemos ahí a Otruba. No hay nadie del top 10. Bueno, sí. Se quedó por ahí Van Marque. Está Williams del top 10 que se metió en la fuga. Y vamos a ver. Porque a partir de ahora se van a empezar la selección de corredores importantes. Quedan dos subidas. Así que probablemente veamos el ataque de alguien en esta. Vamos a verlo ahora mismo. Lo comprobaremos enseguida. La fuga ha sido totalmente neutralizada. De las 63 corredores. Progresa Kiong. Tenemos a Miking también todavía muy bien colocado. Wendul que no puede con su vida. Nadie decide moverse todavía. Mira, progresa también un poquito el Vasconia. Y quedan 14 kilómetros. Se lo van a jugar toda la última subida. 60 corredores. Esto tiene pinta de ser el sprint. Si no vemos un ataque antes. Ya poquita dureza queda para abrir hueco. Vamos a ver qué proponen los equipos. Que parece que están conformes con jugarse al sprint. Así que Sagan, Banar y Van Der Poel. Entre los grandes favoritos de este grupo. Vamos a ver quién hay además. Banar, Van Der Poel, Betiol. Cortina también. Lampard. Lampard ya más lento. Saga, por supuesto. Ashgreen. Naysen, Kiong. Degenkol. También puede ser una opción. Izaguirre y Mohoric. También podría estar ahí. Vamos a verlo. De momento el Big dominando el grupo. Con Novak, con Morton y Grelier. Está muy bien colocado Alex Keers. Mate y Mohoric. Good Banar, Peter Sagan. 8 kilómetros. De momento no se mueve nadie. Todo muy tranquilo en el pelotón. Y puede que reenganche incluso por detrás. De hecho lo van a conseguir. Acaba de reenganchar gran parte del pelotón por detrás. Aunque están muy sufridos. Nadie se quiere mover. Nadie ataca. Y quedan 7,9 kilómetros. 7 kilómetros para la línea de meta. El Big que sigue comandando el grupo. El mejor colocado de los favoritos de los aspirantes es Mate y Mohoric. Good Banar y Peter Sagan un poquito más atrás. Aunque ahí está también Mati Van Der Poel. A ver quién empieza a hacer movimientos. Quedan 4 kilómetros y medio. Es hora de empezar a colocarse. Es hora de empezar a colocarse. Y Mate y Mohoric está en el mejor ubicado. Llega Sprengels para subir a Banar, supongo. Mason. Ojito que están encerrados. No se mueve nadie. Y ahí tenemos la última subida. Nadie se mueve. Todos muy parados. Van a ver el tapón. Vamos a ver. Mejor y que se abre. Van Der Poel que también está. Quedan 2 kilómetros y medio, gente. 2 kilómetros y medio y nadie sprinta. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Todos mirándose. Entramos en el tramo de pavé. No quiere sprintar nadie. Ahora empieza a moverse Paterski. 1 kilómetro y medio. Y no sprintan. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Gente, kilómetro y medio. 1 con 2. García Cortina. ¿Pero qué se están mirando a las caras? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ahí va Cortina en el último kilómetro. Arranca García Cortina. Pues claro, está solísimo. Ha salido solo. Tiene toda la ventaja. Iván García Cortina que se va a llevar la etapa. Y se la lleva. Y probablemente se lleve el liderato igual. Si le pican tiempo. Peter Sagan. No Good. Van a ser segundo. Van Der Poel va a ser tercero. Y Peter Sagan va a ser cuarto. Mati Mohoric quinto. Ahí vemos a Asgrin. Que va a ser sexto. Al Lampard séptimo. Betío el octavo. Izaguirre noveno. Y la Clan Morton cierra el top 10. Victoria de etapa para Iván García Cortina. Que encima. Mete 10 segundos al resto de favoritos. Good Van Ayer. Van Der Poel. Sagan. Mojoric a Green. Y compañía. General. Peter Sagan. Líder empatado con Iván García Cortina. El corredor de Lorbea. Ojo. Good Van Ayer a 8 segundos. Tim Merlis a 14. Mojoric a 16. Con Van Der Poel. Buani también a 16. Nicolás White a 19. Que venía de la fuga. Betío el Leizaguirre a 20 segundos. Cerrando el top 10. Vaya top 10 que se nos ha quedado en Dunkerque. Madre mía. Montaña para Roman Miking. 18 puntos. Puntos para Peter Sagan. 68 puntos. Nicolás White. Líder de los jóvenes. Y el mejor equipo. Canyon. Vamos a grabar. Quinta etapa. Del 6. Jürgen de Dunkerque. De los 6 días de Dunkerque. Está trabajando ahora mismo el pelotón. Este mini pelotón de 31 corredores. Con prácticamente todos los favoritos. De la etapa. El único que se ha quedado descolgado. Es Nacer Buani. Que obviamente no va tan bien en Pavés. Y ahora parece que Ferrari se está poniendo serio. Para empezar a cazar a la fuga. Porque han abierto un tiempo importante. Tienen 3 minutos de ventaja ahora mismo la fuga. Que no peligra a la general obviamente. Porque los que estaban en la general. Ya han sido cazados. Están a 4 minutos esta gente. No pueden hacer peligrar el mayor de líder. Pero bueno. La victoria de etapa si la pueden perder. Y de hecho están aumentando la ventaja casi a 4 minutos. Eso es mala señal. Se está bajando un poquito el ritmo. A ver por detrás. Que se ha quedado descolgado. ¿Quién? Marc Sorró. James Whelan. Grelier. Schillinger. Y ya como Mosca. Que vuelven a reenganchar. Parece que no están metiendo mucho ritmo. Y tiene 4 minutos. La victoria de etapa está delante. La victoria de etapa está delante. Está Luke Rowe. Ragen. Y Hollestein. Esto va a estar entre estos 3. Luke Rowe atacando. Intentando sorprender. Intentando abrir el hueco. Evo Pro. De Keunic. E Israel. Se están dando palos aquí. Para intentar llevarse la victoria. Pero quien mejor va en paz. Bueno. Hollestein se defiende bien. Los 3 se defienden más o menos. Pero el que mejor va es Luke Rowe. Claramente. Por detrás. Seguimos sin novedades. Owen Dull tirando ahora mismo el corredor del Beko. Tirando del grupo. 34 corredores. Ahora entra también un poquito el go for goal. Y ataca de nuevo Luke Rowe. A ver si consigue abrir hueco. Y esta vez parece que lo ha conseguido. Se ha ido en solitario Luke Rowe. Y ha abierto un minutito de ventaja ya. Con sus inmediatos seguidores. Que son Ragen. Y Hollestein. Están en solitario ya. Y luego ya viene Sprengles. Viene ya el pelotón. Con el tronzado. Bueno, 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 bueno. Tiene toda la pinta de que la victoria de etapa puede ser para Luke Rowe. Si no, meten un ritmo estratosférico por detrás. Muchísima ventaja. Sí, 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 sí. Esto pinta muy bien para Luke Rowe. Stefan Kuhn. Que entra al relevo. Están cerca. Están a dos minutos. A dos minutos de... De la fuga. De cazar a la fuga. Bueno, el primero de los descolgados de la fuga. Sigue trabajando ahora Sprengles. Entramos en los últimos cinco kilómetros. Como dice Carlos. Y de momento... Ujo, Van Ael. Ahora sí. Parece que se quiere mover. Van Der Poel. No. Alex Kirsch. A rueda con Stefan Kuhn. Van Ael. Tirando del grupo. Seriamente ha dicho. Mira, señores. No sabéis tirar. Voy a ponerme a tirar yo. Porque estoy viendo que no hay manera con vosotros. Entramos en el último tramo del pavés. Y tenemos a Luke Rowe. Haciendo los últimos... Al último kilómetro. Ahí tenemos Luke Rowe. Que tiene 1'44". 1'47 de ventaja. Madre mía. El británico. Vaya ritmazo que está metiendo. Pasa por el puerto de montaña. Giro a derecha. Luke Rowe. Lo celebra muchísimo antes de tiempo. Lo choca con la gente. Lo que quiera. Se pone para la foto. Se abrocha el mayor. Luke Rowe. Muerto. Pero se va a llevar la penúltima etapa. De los seis días de Dunkerque. Que victoria para Luke Rowe. Victoria para Evo Pro. Por detrás tenemos ya el grupo de Wood Banard. ¿Quién está? ¿Dónde está? Acaban de llegar, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí está Ringen. Bueno, que van a ser interceptados por Banard, Betioli y compañía. Vamos a ver si se mueve Banard. Ojito que ahora viene el sprint. Nada. A ritmo. A ritmo llega Banard. A ritmo que llega Banard. 30 segundos que lo va a meter a Betioli y Zagir. No me lo creo. No me lo creo. Qué final más raro, tío. Qué final más raro. No he entendido nada. Y encima se me están mezclando aquí las tablas. Bueno, ahora vamos a verlo en las generales. Victoria de etapa para Luke Rowe. Segundo ha sido Wood Banard, que se va a poner líder. Se va a poner líder por bonificación y porque le ha picado 14 segundos al resto del grupo. Betioli, Zagir, Redenkol, Kium, Sagan, Van Der Poel, Cortina y Dries Van Gestel. Vamos a verlo. Wood Banard efectivamente se coloca líder del 6 día de Dunkerque en la penúltima etapa. Segundo Sagan a 17 empatado con Cortina. Betioli a 28. Quinto, Izagir, Sexto, Mohoric, Séptimo, Van Der Poel, Kium, Octavo, Merlin, Noveno y Rohan Dennis. Poco se habla de Rohan Dennis en décima posición. Montaña para Kiel Ranging con 46 puntitos. Jóvenes, perdón, puntos para Peter Sagan, 77 puntos de Peter Sagan. Jóvenes para Geig Hedge, el mejor, el corredor del Virgen de Fátima. Y el mejor equipo, Go4Gold. Últimos 7,5 kilómetros de la última etapa de los 6 días de Dunkerque. Está Ferrari tirando como locos. Muy bien colocado Merlir. Muy bien colocado Sagan. Mira cómo progresa. Mira dónde está ahí Muñoz. Está Van Der Poel. Vamos a ver Gaviria por dónde anda. Ahí tenemos a Gaviria también. Tenemos a Buani que está subiendo. Betiol. Izaguirre. Parece que no tiene muchas ganas de meterse a ganar. O no lo dejan progresar. De momento está mandando en el grupo Lubliana para Merlir. Ahí está Ferrari también intentando hacer progresar a Van Der Poel. Muy bien colocado Sagan parece que se ha dormido un poco. Vamos a ver Guardini. Quedan 3,5 kilómetros. Para el lanzamiento de Gaviria que se está quedando un poquito atrás. Porque Izaguirre. Ojo Izaguirre de tapado. Ojo Izaguirre de tapado que tiene muy buena posición. Arranca Edu Grosu por la derecha. Vamos a ver Gaviria que le ha cogido muy bien la rueda. Último kilómetro y medio Fernando Gaviria. Empieza a sprintar Gaviria. Se va en solitario Gaviria. Vamos a ver Gaviria que tiene la ventaja. Viene Van Der Poel como una moto. Se lo va a llevar Van Der Poel al final. Victoria para Matías Van Der Poel en la última etapa. Segundo Gaviria. Tercero Sorro. Cuarto Buani. Quinto Merlir. Mojoric Cortina. Cubero. Se queda de manera difícil. Izaguirre y Eric Vasca cerrando el top 10. Ha entrado Van Aert en decimotercera posición. No creo que pique en tiempo. Así que salvo catástrofe. Esto se lo lleva Van Aert. Victoria para Matías Van Der Poel en la última etapa del seis día de Dunkerque. Arrebatándole los últimos metros la victoria a Fernando Gaviria que lanzó muy pronto. Lo he pensado. Digo, estaba pensando. Conforme lo estaba narrando pensando. Digo, ha salido muy pronto. A ver si no viene alguno de los atrás con un cohete. De los de atrás con un cohete. Y efectivamente. Matías Van Der Poel se llevó la etapa. Good Banner que se lleva la general por delante de Peter Sagan y de Van García. Cortina. Cuarto Van Der Poel. Quinto Betiol. Izaguirre. Mejoric Kium. Merlir. Y Roland Dennis cerrando el top 10. Ojito con dos rounds. Dennis. Cómo aguantó el tío. Riel Clayen. De la manada que se lleva la montaña. 46 puntos por los 37 de Luke Rowe. Los puntos para Peter Sagan por dos puntos de diferencia con Good Banner. Tercero Van Der Poel. Cuarto Merlir. Quinto Cortina. Mejor joven. Gage Hetz. El corredor del Virgen de Fátima. Segundo ha sido Max Kanter. Tercero ya Andreas Stone Meath. A tres minutos. Y el mejor equipo ha sido el Go4Goal.